Vamos a dejar aquí con Neshi Mucha, esto es una rueda de ella, esperando que se la disfruten Vengo contando todos los minutos, esos que disfruto en medio de esta soledad Me encanta pensar que no necesito el alcohol para poder escapar Me veo al espejo y me siento distante, ya hablo conmigo como lo hacía antes Me pierdo mirando todas las estrellas, abuela, tú brillas más que todas Vaso de ron que cura el dolor, todo es pasajero pero siento que esto ya no Los días felices ahora se encuentran mal tristes, es como te sientes No toda esa mierda que dices y mis cicatrices, hoy se encuentra escribiendo su historia Necesito gente curarme pero la memoria Mamá escapó de mi mapa y el atrapa sueños ya no los atrapa La música, el vino que llena mi copa, evitando que me vuelva loca Me encuentro tan rota, quizá soy lo que ves Puedo ser calma y desastrada, ves, ves como es A veces quisiera arrancarme la piel o morirme en silencio también Soy como un lobo que echaron dispuesto a correr Un alma libre que no está dispuesta a volver Tantos enigmas que quedaron por resolver, no pienso caer Me llevo mis sueños y todas mis ganas de volverte a ver Vine a florecer, ya no me esperes cuando llegue el atardecer No, la vida ha pasado deprisa, sigo congelando a todos los momentos de risa Lo voy a cumplir, muchos capítulos por cerrar Y otros que hay por abrir, no voy a mentir Tengo demasiado miedo que no pueda hacerlo ocurrir No puedo dormir, escribo me estoy construyendo Mi cabeza ha vuelto un incendio Ahogando a sorbos todo este silencio Lo notas abuela que lo estoy haciendo Neshi está en la casa Women free, colectivo urbana Y que siga el ran femenino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!